En un país muy lejano y muy cálido, hacia el cual vuelan las golondrinas cuando llega aquí el invierno, vivía un rey que tenía 11 hijos y una hija llamada Elisa. Los 11 hermanos, todos príncipes y muy ufanos con su categoría, no habían querido tomar profesor que les diera lecciones en su casa e iban a la escuela con el pecho adornado con una ancha banda y una pequeña espada al costado con vaina de terciopelo y oro. Escribían con lápices de diamante en pizarras de marco de oro y sabían leer, escribir y contar muy bien porque habían comprendido que no es bueno ser príncipe ignorante. Su hermana Elisa, sentada en un banco de cristal de roca, se entretenía en mirar un libro de estampas bellísimas, con cubierta de marfil y piedras preciosas, de indudable valor. Ciertamente, aquellos niños eran muy felices y dignos de envidia, pero la felicidad humana no dura siempre. Habiendo enviudado al rey, su padre se casó en segundas nupcias con una reina muy perversa, de carácter dominante y mal corazón, y que aborrecía a los niños. Desde el primer día se lo hizo comprender a los príncipes. Había fiesta en el castillo, los niños jugaban y habían acudido muchos extranjeros. Pero la reina, en lugar de dar a los hijos del rey, como de costumbre, pasteles y manzanas asadas, les hacía servir arena en tazas de té, ordenándoles que hiciesen como si comiesen y bebiesen cosas exquisitas. En los días siguientes, y con el menor pretexto, dio puntapiés y bofetadas a los niños. Envió a la niña Elisa al campo con unos labradores. Y algún tiempo después, dijo unas cosas tan feas al rey acerca de los pobres príncipes, que les tomó gran antipatía, y no volvió a cuidarse de ellos. —¡Que vuelan por el mundo y nos dejen libres de cuidados! —dijo la mala reina, que conocía algo de las artes de la hechicería, y añadió. —¡Que se convierten en grandes aves sin voz! No pudo, sin embargo, hacerles tanto daño como quería, porque los niños se convirtieron en 11 magníficos cisnes silvestres. Dieron un grito extraño y se elevaron volando por encima del parque y de la selva. Pocas horas después, pasaron por delante de la casa donde su hermana Elisa estaba acostada y dormida en la habitación del campesino. Se cernieron sobre el tejado, extendieron su largo cuello, rasnando fuertemente, y batieron las alas. Pero nadie los oyó ni los vio. Entonces volvieron a elevarse llenos de tristeza hacia las nubes. Volaron por diferentes países y solo se detuvieron en un gran bosque sombrío que se extendía hasta la orilla del mar. La pobre Elisa jugaba en la habitación del campesino, con las hojas secas desprendidas de los árboles, porque no tenía otro juguete. Hizo en una de ellas un agujero y miró el sol a través, creyendo ver de lejos los ojos brillantes de sus hermanos. Cada vez que sentía en las mejillas los rayos del luminoso astro del día, experimentaba una sensación muy grata, como si sus hermanos la cubrieran de besos. Así se pasaron los días y los meses. Si el viento agitaba, los grandes cetos de rosas plantadas delante de la casa, les preguntaba, ¿qué hay en el mundo más bonito que vosotras? Y las rosas sacudían la cabeza y respondían, ¡la niña Elisa! Los domingos, cuando la vieja aldeana estaba sentada de la puerta, leyendo su libro de oraciones, el viento le volvía las hojas y decía al libro, ¿qué puede haber más piadoso que tú? Y el libro de oraciones respondía, ¡la niña Elisa! Y tanto el libro como las rosas decían la verdad. Cuando Elisa llegó a la edad de 15 años, volvió al castillo. La reina, que no había tenido hijos, y al ver la hermosura de aquella joven, se encolerizó y concibió hacia ella un odio terrible. Habría querido cambiarla, como a sus hermanos, en cisne silvestre, pero no se atrevió aún, porque sabía que el rey tenía grandes deseos de ver a su hija y la amaba mucho. A la mañana siguiente, bajó la reina a la sala de baño, que estaba construida con preciosos mármoles y adornada con blandos almohadones y magníficos tapices. Pronunció algunas palabras extrañas, y se le presentaron arrastrándose tres asquerosos sapos. Dio un beso a cada uno de ellos y dijo al uno, Colócate en la cabeza de Elisa, cuando venga al baño, para que se vuelva tan estúpida como tú. Ponte en su frente, dijo el otro, para que se vuelva tan fea como tú, y su padre no pueda reconocerla. Colócate sobre su corazón, dijo el tercero, y hazla tan desgraciada que padezca muchos tormentos. Después de hechas tan infames recomendaciones, arrojó los sapos al agua clara, que en el momento se puso verdosa. Llamó a Elisa, la desnudó y la metió en el baño. Apenas se había entrado la niña en el agua, cuando uno de los sapos se colocó sobre sus cabellos, otro sobre su frente, y el tercero sobre su corazón. Pero Elisa no pareció advertirlo. Al salir del baño, aparecieron en la superficie del agua tres grandes flores rojas y adormideras. Si los animales no hubiesen sido venenosos, y no hubiesen estado embrujados por la reina hechicera, se habrían convertido en bellísimas rosas. Se convirtieron en flores al tocar la cabeza y el corazón de Elisa, porque esta era tan piadosa e inocente, que la magia no podía ejercer sobre ella ninguna influencia. Viendo a la envidiosa reina, que de nada servía en sus maleficios. Frotó el suavísimo cutis de la joven con jugo de nueces, con lo cual le puso el cuerpo negro. Después untó su lindo rostro con un ungüento fétido, y enmarañó su preciosa cabellera de tal modo que fuera imposible reconocerla. Enseguida la presentó a su padre, que al verla se asustó y dijo que aquella no era su hija. Nadie podía reconocerla, excepto el perro que guardaba la casa, y las golondrinas. Pero qué podían decir en su favor aquellos pobres animales, si no sabían hablar. Entonces Elisa lloró, y pensó en sus once hermanos ausentes. Profundamente afligida, se escapó del castillo, sin saber a dónde iba. Atravesó campos y lagunas, y se metió en un vasto bosque. No sabía a dónde ir. Su único deseo era encontrar a sus hermanos, que sin duda, como ella, habían sido arrojados del castillo, víctimas del odio de su madrastra. Llegó la noche. La joven se había extraviado en su camino, y muy fatigada, se acostó sobre el blando musgo. Rezó sus oraciones, y apoyó la cabeza en el tronco de un árbol. Reinaba por todas partes el más profundo silencio. El aire era suave y templado, y millares de gusanos de la luz brillaban en la hierba y el musgo, como pequeños fuegos verdosos. La niña tocó con la mano una rama, y los brillantes insectos cayeron sobre ella como estrellas errantes. Elisa estuvo soñando toda la noche con sus hermanos, a quienes veía jugar como niños, escribir con sus lápices de diamantes sobre pizarras con marco de oro, y ojear el magnífico libro de estampas que en otros tiempos había tenido. Pero notaba que sus hermanos, en vez de escribir en las pizarras, como en otro tiempo ceros y líneas, en la actualidad trazaban el relato de las acciones valerosas que habían llevado a efecto, y la historia de todo lo que habían visto y experimentado. En el libro de estampas, todo parecía dotado de vida y movimiento. Los pájaros cantaban, y los personajes dejaban sus sitios para ir a hablar con Elisa y sus hermanos. Pero tan pronto como la niña volvía a la hoja, todos se colocaban de nuevo en sus puestos, para que no hubiese confusión en las láminas. Cuando Elisa despertó, hacía mucho tiempo que el sol había salido, pero no pudo verlo, a causa de los grandes árboles que extendían sus ramas sobre su cabeza. Sin embargo, percibía sus rayos, semejantes a una gasa de oro levantada por el viento. El campo esparcía su perfume delicioso, y las aves iban a posarse en los hombros de la joven. Nunca había contemplado esta un paraje tan delicioso. Sintió el dulce murmullo del agua que corría desde muchos manantiales, y se dirigió a un lago cuyo fondo era de la arena más fina. Aunque el agua estaba rodeado de espesas arzas, se podía llegar hasta él por un sitio en el que los ciervos habían hecho una ancha abertura. Por aquella abertura fue por donde Elisa llegó a la orilla del agua, tan transparente y límpida, que si el viento no hubiese agitado las ramas y las arzas, se hubiera podido creer que estaban pintadas en el fondo. Cuando la niña vio su rostro tan negro y tan feo, le procedió horrorizada. Pero en cuanto mojó sus manitas en el agua y se frotó los ojos y la frente, volvió a reaparecer la blancura de su cutis. Enseguida, quitándose los vestidos, se bañó en el agua fresca, y su piel recobró su blanco y rosado matiz. Nunca princesa alguna había estado tan hermosa. Se vistió después, y habiendo formado una trenza con sus largos cabellos, fue una fuente que brotaba ahí cerca, bebió agua fresca en el hueco de la mano, y volvió otra vez al bosque, sin saber a dónde dirigirse. Pensaba la pobre niña en sus hermanos, y en Dios, que seguramente no la abandonaría. Él, que alimenta a los pajaritos y a los insectos. No tardó en descubrir un árbol tan cargado de fruta, que las ramas se doblaban con su peso. Comió algunos de aquellos frutos, de exquisito y perfumado sabor, y enseguida penetró en la parte más sombría del bosque. Ahí, el silencio era tan profundo, que la niña oía el ruido de sus ligeros pasos y el rozar de las hojas secas que rechinaban bajo sus pies. No se veía ni un solo pájaro, y ni un rayo de sol penetraba a través de las ramas largas y espesas. Los troncos de los árboles estaban tan próximos, que cuando la niña miraba hacia adelante, creía estar metida en un inmenso enrejado, formado con maderas. Era una soledad de la que nunca se había formado idea. Llegó la noche, y fue tan tenebrosa que la niña no recordaba a oscuridad semejante. Ni un gusanito de luz brillaba en el musgo. Y Elisa, con el alma inundada de lágrimas, se acostó y no tardó en dormirse. Su sueño fue muy dulce. Le pareció que las ramas se separaban encima de ella, y que Dios, rodeado de graciosos angelitos, le dirigía una mirada dulce y penetrante, que expresaba inmensa ternura. Cuando despertó la niña, no sabía si aquella aparición era sueño o realidad. Prosiguió su camino, y se encontró una viejecita que llevaba una cesta llena de frutas, de las cuales le ofreció algunas. Elisa le preguntó si no había visto once príncipes a caballo atravesar el bosque. No, repuso la viejecita, pero he visto once preciosos cisnes con coronas de oro en la cabeza, nadando en un lago que está muy cerca de aquí. Ven conmigo y te acompañaré. Y condujo a Elisa por una pendiente. Al pie de la cual serpenteaba un arroyo. Las orellas estaban cubiertas de grandes árboles que entrelazaban sus ramas, dejándolas colgar sobre el agua. Elisa se despidió de la vieja, y continuó siguiendo el curso del arroyo hasta el sitio en que se vertía en un hermoso lago. Ante los ojos de Elisa se extendía aquel inmenso lago. Parecía el mar en toda su magnificencia, pero ni una vela ni un bote se veían que pudieran llevarla más lejos. Largo rato contempló en la orilla innumerables piedrecitas de varios colores, redondeadas y alistadas por el agua. El cristal, el hierro, los lijarros, todo había recibido la misma forma. Hizo que el agua era aún más tenue y que la mano delicada de la joven. Estos cuerpos duros ruedan continuamente, pensó. Y es así como lo más resistente llega a pulimentarse. Yo también me propongo ser infatigable. Gracias por la lección que me habéis dado, aguas cristalinas y movibles. Mi corazón me anuncia que algún día me llevaré al lado de mis queridos hermanos. Observó después que sobre la espuma que el mar arrojaba había once plumas de cisnes blancos, rociadas con algunas gotas de agua que parecían diamantes. ¿Era rocío o lágrimas? Era difícil decirlo. Elisa recogió aquellas plumas e hizo con ellas un ramillete. No le aburría ya la soledad de la playa, porque el lago, con sus variaciones continuas, ofrecía un espectáculo más interesante que todos los que hasta entonces había visto. Cada vez que aparecía algún nubalrón negro, las aguas parecían decir. También nosotros podemos tomar ese aspecto. Entonces el viento las agitaba y se cubrían de blanca espuma. Si por el contrario, las nubes eran rojas y el viento estaba en calma, las aguas del lago adquirían la tersura del cristal y se ponían tan pronto verdes como blancas. Sin embargo, aún en la mayor calma, se sentía la playa un ligero movimiento y el agua se levantaba suavemente como el pecho de un dormido. Cuando empezaba a ocultarse el sol bajo el horizonte, Elisa vio once magníficos cisnes silvestres, con coronas de oro en la cabeza, que se acercaban a la playa. Volaban uno detrás de otro, formando una larga banda plateada. Al verlos, la joven trepó por la pendiente y se ocultó detrás de una zarza. No tardó en verse rodeada por los cisnes, que se postraron cerca de ella batiendo sus blancas alas. En el momento en que el sol desapareció, cayó el plumaje de las aves, que se convirtieron en los once hermosos príncipes hermanos de Elisa. Esta dio un grito al reconocerlos. Se echó en sus brazos y los llamó por sus nombres. También ellos mostraron la más viva alegría por encontrar a su hermanita tan alta y tan hermosa. Creían y lloraban unos y otros, y en breve comprendieron que eran víctimas de la maldad de su madrastra, y se contaron su historia. Mientras brilla el sol en el cielo, dijo el mayor, volamos y nadamos bajo la forma de cisnes. Pero en cuanto el sol se oculta, volvemos a tomar la forma humana. Por esta razón tenemos que buscar siempre al ponerse el sol un punto de apoyo para nuestros pies. Porque si continuáramos volando hacia las nubes, al convertirnos en hombres queríamos en el abismo, y nos mataríamos. No vivimos en este sitio. Habitamos al otro lado del lago, en un país aún más hermoso que este. Pero el camino es muy largo, y para llegar ahí es preciso que atravesemos este lago, casi tan ancho como el mar, sin encontrar ninguna isla donde podamos pasar la noche. En medio de las aguas se levanta una roca negruzca, estrecha y solitaria, donde apenas si podemos sostenernos muy apretados unos contra otros. Cuando el oleaje está enfurecido, nos salpica muchas veces furiosamente el agua. Y sin embargo, damos gracias a Dios por aquel asilo, sin el cual pereceríamos. Ahí pasamos la noche en forma humana, y este es el único medio que tenemos para ver nuestra querida patria. Porque para hacer la travesía, necesitamos los dos días más largos del año. No podemos visitar nuestro país natal más que una vez al año. Durante once días se nos permite estar aquí, y entonces volamos por encima del inmenso bosque, desde donde vemos el castillo que nos vio crecer, donde reside nuestro padre, y sobresale la alta torre de la iglesia donde nuestra madre fue enterrada. Los árboles y los arbustos nos recuerdan nuestros juegos de la niñez. Los caballos salvajes corren por las praderas como en la época de nuestra infancia. Los carboneros entonan aún las mismas antiguas canciones que oíamos con tanta alegría. En fin, esta es nuestra patria, hacia la cual nos arrastra siempre el deseo, y a donde tantas veces hemos venido en vano para buscarte, querida hermana. Aún tenemos dos días para estar aquí. Después será necesario que marchemos hacia un país magnífico, pero que no es nuestra patria. ¿Cómo hemos de llevarte al otro lado del mar? No tenemos ni un buque, ni la más pequeña barquilla. ¿Qué podría hacer yo para librar a los hermanos míos? Dijo la niña. Y pasaron casi toda la noche hablando acerca de los medios de que podrían valerse para conseguir su libertad, de modo que no durmieron más que algunas horas. Elisa despertó el ruido de las alas de los cisnes, que volaban por encima de ella, y se marchaban sin acariciarla para no turbar su sueño. Sus hermanos, transformados en aves, se alejaban trazando grandes círculos en el cielo. Uno de ellos solamente, el más joven, no tuvo alientos para dejar a su hermanita, y se quedó con ella. Puso la cabeza en el regazo de la pobre niña, que acariciaba sus blancas alas, y se pasaron todo el día juntos. Al caer la tarde, regresaron los otros, y en cuanto el sol se puso, recobraron su figura natural. Mañana nos marchamos, dijo el mayor, y no volveremos hasta pasado un año. Nos da mucha pena dejarte aquí. Tienes valor para seguirnos, y brazos bastante fuerte para sostenerse a través del bosque, y después nuestras alas reunidas ofrecerán bastante resistencia para llevarte al otro lado del mar. Sí, llevadme, dijo Elisa, todo menos perderos de nuevo. Los príncipes pasaron toda la noche trenzando una red con la corteza flexible del sauce, y los tallos del junco. Elisa fue colocada adentro, y cuando el sol reapareció, sus hermanos otra vez convertidos en cisnes silvestres, cogieron la red con el pico. Como Elisa pesaba poco, sin grandes esfuerzos, volaron hacia las nubes con su muy querida hermana, aún dormida. Como los rayos del sol, que eran muy ardientes, caían a plomo en el rostro de la joven, uno de los cisnes voló por encima de su cabeza, para hacerle sombra con sus alas. Cuando Elisa despertó, ya se hallaba muy lejos de la tierra, y creyó aún estar soñando. Tan extraordinario le parecía ser llevada de aquel modo por encima del mar, y a tanta altura a través de los aires. Cerca de ella, había una rama de la cual pendían muchos y muy sabrosos frutos, y un paquete de raíces comestibles muy exquisitas, que el más joven de sus hermanos le había preparado. Le dirigió una sonrisa de agradecimiento, porque había reconocido que era el que volaba por encima de su cabeza, haciéndole sombra con sus alas. Los cisnes se elevaron a tal altura, que el primer buque que vieron por debajo de ellos, le parecía un pajarito blanco que nadaba en el agua. Detrás de ellos, había una nube comparable a una gran montaña. Elisa vio en ella su sombra, y la de los once cisnes, que parecían grandes como gigantes. Era el cuadro más admirable que había contemplado en su vida, pero en cuanto el sol se elevó más en el cielo, aquella imagen flotante se desvaneció como la del arco iris. Con la rapidez de una flecha que llene los aires, volaron todo el día los once cisnes, aunque más despacio que de costumbre, puesto que llevaban a su hermana. El cielo amenazaba tempestad, y la noche se acercaba. Elisa vio con inquietud que el sol se inclinaba hacia el horizonte, sin ver aún la roca solitaria en medio de las aguas. Le pareció también que los cisnes agitaban las alas con desesperados esfuerzos. Ah, ¿era qué? Como iban con más lentitud que otras veces, se les hacía tarde, y si el sol se ponía, se convertirían en hombres y caerían al mar, donde se ahogarían. Desde el fondo de su corazón, dirigía Elisa una oración a Dios, pero la roca aún no aparecía. La nube negra se acercaba cada vez más. El viento anunciaba una tempestad. Retumbaban los truenos, y un relámpago seguía otro. Ya el borde inferior del sol tocaba en las aguas, y el corazón de la pobre joven palpitaba de angustia. Los cisnes bajaban tan rápidamente que creía que se caían, pero pronto volvieron a elevar el vuelo. El sol estaba ya medio hundido en el agua, cuando llegaron a ver la roca, la cual parecía más pequeña que un perro marino que sacara la cabeza por el agua, cuando la joven puso los pies en la roca, y en cuando se extinguió completamente la luz del astro del día, como la última pavesa de un papel quemado, vio que los rodeaba a sus hermanos, cogiéndole de la mano. No quedó vacío ni el sitio más pequeño. Las aguas batían con violencia la roca, y pasaban sobre la cabeza de la princesa y de los príncipes como un chaparrón. El cielo parecía de fuego, y el trono retumbaba sin cesar. Pero la hermana y los hermanos, temblando de frío, continuaban cogidos de la mano, y para consolarse y tomar valor, cantaron oraciones al señor de las alturas. Al rayar el nuevo día, el aire se había calmado, y era templado y puro. Los cisnes se elevaron con Elisa en el momento en que apareció el primer rayo de sol. Las aguas estaban aún agitadas, y desde lo alto de los aires, su blanca espuma parecía un manto de nieve flotante sobre un cristal. A las pocas horas, Elisa vio un país muy escarpado, que parecía flotar en el aire. En medio de blanquísimos ventisqueros, y de rocas abruptas, se levantaba un castillo majestuoso, rodeado de extensas galerías, colocadas unas sobre otras. Alrededor de aquel castillo, se extendían frondosos bosques de palmeras, y crecían flores de embriagador aroma, y tan grandes como ruedas de molino. Elisa preguntó a sus hermanos si aquel era el país a donde se dirigían, pero los cisnes sacudieron la cabeza diciendo que no, porque aquel palacio admirable, que cambiaba continuamente de aspecto, estaba habitado por el hada Morgana. Nunca hombre alguno había podido poner los pies en aquella misteriosa comarca. Mientras Elisa contemplaba tan admirable espectáculo, las montañas, los bosques y el castillo se hundieron de pronto, y aparecieron en su lugar veinte iglesias magníficas, todas distintas, unas de aldas y afiligranadas torres y de ventanas ojivales, otras de severo estilo bizantino, otras del renacimiento, y por último, algunas revistieron la airosa construcción de las mezquitas árabes, y la maciza arquitectura de las pagodas indias. Creyó oír la majestuosa música de los órganos, pero era la música de las olas. Ya estaba muy cerca de aquellas iglesias, cuando de pronto las vio transformarse en una flota completa, que navegaba por debajo de ella. Al poco rato, parecieron convertirse en tiburones, y después no quedó más que una ligera bruma sobre las aguas. No tardó Elisa en descubrir al país donde se dirigían. Eran montañas azuladas, con bosques de arrogantes cedros, aldeas, villas, ciudades y castillos. Aún faltaban algunas horas para ponerse el sol, cuando se encontró sentada en una roca, delante de una sombría y anchurosa cueva, rodeada de plantas trepadoras que parecían tapices bordados. —Vamos a ver si duermes bien esta noche y tienes hermosos sueños —dijo el más pequeño de los hermanos, mostrando Elisa en su alcoba. —Quisiera soñar en la manera de salvaros —contestó la joven, y absorta en este pensamiento, invocó el auxilio de Dios, de modo que hasta en sueños no dejó de rezar. De pronto, se creyó llevada por los aires hasta el palacio de Morgana, la reina de las hadas. La misma hada salió a su encuentro, y a pesar de su belleza y de su esplendor, observó que se parecía a la viejecita que le había dado frutas en el bosque, y le había hablado de los once cisnes con corona de oro. —Sea lo que vienes, hija mía —dijo acogiéndola bondadosamente—, y he de decirte que tus hermanos podrán librarse del encantamiento, pero será necesario que tengas valor y perseverancia. En verdad que el agua, más ligera que tus manos delicadas, redondea las piedras más duras, pero no siente los dolores que sentirán tus delicadísimos dedos. No tienes sensibilidad, y no sufre los tormentos que tú has de sufrir. ¿Ves la hortiga que tengo en la mano? Como esta, crecen muchas cerca de la cueva donde duermes, pero las que crecen en las tumbas del cementerio son las únicas que sirven para el caso. No olvides nada de lo que te digo. Cogerás una gran cantidad de esas hortigas, aunque al tocarlas se inflame tu piel y se llene de ampollas. Las machacarás después con los pies, sin retroceder ante los atroces dolores que sentirás, hasta convertirlas en hilaza. Y con esta hilaza, tejerás 11 túnicas de mangas largas. Colocarás esas túnicas sobre los 11 cisnes silvestres, y el encanto quedará deshecho. Pero ten en cuenta lo que voy a decirte. Aunque desde el momento en que principies este trabajo, hasta aquel en que lo concluyas, pase mucho tiempo, necesitas guardar un silencio absoluto, y no decir a nadie, ni aun a tus mismos hermanos, lo que estás haciendo. La primera palabra que saliera de tu boca penetraría en el corazón de tus hermanos, como un puñal mortífero. La vida de todos ellos depende de tu lengua, no olvides lo que te advierto. Y dichas estas palabras, tocó con su hortiga la mano de Lisa, que despertó de pronto como si hubiera sentido una quemadura. El día se presentaba muy hermoso, y cerca del castillo donde había dormido, encontró una hortiga muy semejante a la que había visto en sueños. Entonces se arrodilló, dio gracias a Dios con toda la efusión de su alma, y salió de la caverna para comenzar su trabajo. Cogió con sus preciosas manos las groseras y punzantes hortigas que la abrazaban, y sufrió con gusto el dolor, pensando que así podría desencantar a sus hermanos queridos. Machacó después con sus blancos y pequeños pies desnudos los tallos de las hortigas, e hizo una hilaza verde. En cuanto se hubo puesto el sol, llegaron sus hermanos, y tuvieron un gran disgusto al ver que su hermana se había devuelto de pronto muda, creyendo al principio que era una nueva hechicería de su madrastra. Pero al ver sus manos hinchadas, comprendieron lo que por ellos hacía. El más joven empezó a llorar sobre ella, y en todos los sitios donde caían sus lágrimas, cesaba el dolor, y desaparecían las ampollas que desconfiguraban las manos de la princesita. Elisa pasó toda la noche trabajando, sin querer descansar mientras que no hubiese libertado a sus hermanos. Cuando a la mañana siguiente partieron los once cisnes, se quedó en su soledad. Sin embargo, nunca habían pasado las horas tan veloces para ella, porque nunca había aprovechado también el tiempo. En breve acabó una túnica, y comenzó la segunda. En medio de su tarea, sintió el sonido de un cuerno de caza en las montañas, y quedó llena de terror. Como aquel fluido iba acercándose cada vez más, aumentando con ladridos de perros, Elisa se ocultó apresuradamente en la caverna, recogió todas las ortigas, hizo con ellas un paquete y se sentó encima de él para ocultarlas. A los pocos momentos, salió entre las malezas un gran perro, después otro y luego otro. Desaparecieron ladrando y volvieron enseguida, y al cabo de algunos minutos, llegaron los cazadores. El más hermoso, que era el rey del país, se acercó a Elisa. Nunca había visto a una joven tan bonita. ¿Cómo has venido aquí, encantadora niña? ¿Y qué haces? le preguntó con dulzura. Elisa movió la cabeza, porque la vida de sus hermanos dependía de su silencio, y ocultó las manos bajo el delantal, para que el rey no descubriese las llagas que las cubrían. Ven conmigo, prosiguió el rey. No puedes quedarte aquí abandonada en estas soledades. Si eres tan buena como hermosa, si la ternura de tu alma iguala la belleza angelical de tu rostro, te vestiré de seda y terciopelo, te pondré una corona de oro en la cabeza, y te daré mi castillo más rico para que vivas en él. Enseguida la tomó en brazos y la colocó en su caballo. Ella lloró y se retorció las manos de desesperación. Entonces el rey le dijo, no deseo más que tu felicidad. Algún día me estarás agradecido, niña hermosa. Y partió a galope a través de las montañas, llevando a la joven delante de él y seguido por los demás cazadores. Al acercarse a la noche, vio a la joven la magnífica capital de aquel reino, con multitud de iglesias y cúpulas. El rey condujo a Elisa a su castillo, en el cual brotaban saltos de agua en los altos salones de mármol, cuyas paredes y techo estaban cubiertos de pinturas admirables. Pero en lugar de admirar toda aquella magnificencia, Elisa lloró de amargura, recordando a sus hermanos, que le echarían de menos. Entretanto las damas del castillo le pusieron vestidos preciosos, tejieron perlas en sus cabellos y cubrieron sus manos heridas con guantes finos y suaves. Estaba Elisa tan admirablemente hermosa con aquel traje, que todos los cortesanos se inclinaron al verla, hasta tocar el suelo con la frente. Y el rey, aunque la creía muda, la escogió por esposa. El señor arzobispo movió la cabeza, murmurando que aquella bonita hija del bosque debía de ser una hechicera, que deslumbraba la vista y aprisionaba el corazón del rey. Pero este, embriagado por la hermosura de Elisa, hizo que los músicos cantasen las más lindas canciones y que los criados sirviesen los platos más exquisitos. Las más preciosas jóvenes del país bailaron en presencia de Elisa y la llevaron por jardines perfumados a salones de incomparable magnificencia. Sin embargo, ni una sonrisa apareció en los labios de la joven. Solo la tristeza se mostraba en su lindo rostro, porque no dejaba de pensar en sus hermanos. Ya muy entrada la noche, el rey abrió la puerta de una alcobita, donde Elisa debía dormir. Había hecho adornar aquella habitación con preciosos tapices verdes, que recordaban exactamente la caverna de donde salía. En el suelo estaba el paquete de hilaza de hortiga, y colgada en el techo, la túnica que Elisa había tejido. Uno de los cazadores había llevado todo aquello por encargo del monarca. «Aquí podrás soñar en tu antigua morada», dijo el rey Elisa. «Aquí tienes el trabajo en que te has ocupado. En medio del esplendor que te rodea, no quiero que eches de menos tu antigua vida». Al ver los objetos que tanto interés tenía en guardar, y que creía perdidos, Elisa sonrió dulcemente, y la sangre acudió a sus mejillas. Pensó en la salvación de sus hermanos, y besó la mano del rey, que la estrechó contra su corazón, haciendo anunciar su matrimonio con salvas de artillería y repique de campanas. La preciosa mudita del bosque, que así la llamaban, había llegado a ser la reina del país. Algunos chismes, inspirados por la envidia, llegaron a oídos del rey, pero los despreció, y se celebró el matrimonio. El principal promovedor de aquellos chismes fue un noble duque, que contaba con que el rey se casaría con una de sus hijas, y hubo de ser el que se vio obligado a colocar la corona en la cabeza de Elisa, lo que hizo con tanta rabia que trató de oprimirle con ella la frente. Pero Elisa no experimentó dolor alguno, porque no sentía otro tormento que el que se imponía para salvar a sus hermanos. Aun cuando su boca estaba muda, puesto que una sola palabra suya les hubiera costado la vida, sus miradas atestiguaban un profundo afecto hacia el rey, que tanto se afanaba en hacerla dichosa. Cada día le amaba más y más, y de buena gana se hubiera confiado a él y le habría referido sus sufrimientos. Pero era preciso que continuase muda, para poder concluir su trabajo con buen éxito. Por la noche, sin que nadie lo notase, iba a la alcoba decorada como la caverna, y concluyó ahí seis túnicas, una después de otra. Al ir a comenzar la séptima, le faltó hilaza. Sabía perfectamente que las ortigas, indispensables a su trabajo, crecían en el cementerio, pero estaba obligada a cogerlas por sus propias manos. ¿Y cómo había de llegar hasta ahí sin que la observasen? Ah, se decía, grande es el dolor de mis manos, más nada supone comparado con el de mi corazón. Mi intención es buena, Dios me ayudará. Trémula, como si fuese a cometer una mala acción, se deslizó en el jardín, iluminado por la claridad de la luna. Recorrió las largas alamedas, atravesó las calles solitarias, y llegó al cementerio. Ahí quedó aterrada, al ver en una de las piedras más anchas de los túmulos, un círculo de asquerosas brujas, que desenterraban los cadáveres y se comían su carne. Se persignó y pasó por delante de ellas. Las brujas la persiguieron con sus infernales miradas, pero la joven recitó frecuentemente sus oraciones, cogió las ortigas y las llevó al castillo. Pero el duque que le puso la corona y que la vigilaba cuidadosamente, la había visto, y se convenció de que la reina no era más que una hechicera que había engañado al rey y a todo el pueblo. No tardó el rey en saber lo que estaba pasando. Dos gruesas lágrimas corrieron por sus mejillas, y una duda cruel le desgarró el corazón. Durante muchas noches fingía dormir, pero sentía levantarse Elisa y la seguía silenciosamente hasta la algobita donde entraba. El aspecto del rey se hacía cada vez más sombrío. Constantemente fruncía el entrecejo, como dominado por tristes preocupaciones. La pobre reina reparó en ello, sin adivinar la causa, y este disgusto vino a aumentar cada vez más los sufrimientos que experimentaba, pensando en sus hermanos. Sus lágrimas caían sobre los terciopelos, y la púrpura como diamantes deslumbradores. Pero no perdió el valor. Prosiguió su trabajo, y bien pronto tuvo hechas y estúnicas. Le faltaba una, y necesitaba ir por última vez al cementerio a coger ortigas. Pensó con angustia en aquel viaje solitario, y en las espantosas brujas que había en el cementerio. Pero su voluntad era tan firme como su confianza en Dios. Dirigióse, pues, al cementerio. Pero el rey y el infame cortesano la siguieron. Vieron entrar en él, y algo más lejos, contemplaron a las terribles brujas, consumando su espantoso sacrilegio. El rey volvió horrorizado a su palacio, pensando con espanto que la bellísima cabeza que había reposado en su pecho, pertenecía a uno de aquellos odiosos monstruos. —¡Que el pueblo juzgue a esa desdichada! —exclamó. Y el pueblo imbuido por el duque, la condenó a la hoguera. La infeliz Elisa, sacada de los espléndidos salones, con sus túnicas y sus ortigas, fue conducida a un calabozo horrible, donde el viento helado silbaba a través de una reja llena de telarañas. En vez de terciopelos y de sedas, tuvo por asiento las ortigas que acababa de coger. Las túnicas ardientes que había tejido, hubieron de servirle de cobertor. Y sin embargo, era imposible que le ofreciesen nada que pudiera hacerle más agradable. Renudo, pues, con la mayor presteza a su trabajo, dirigiendo oraciones al cielo, mientras los muchachos entonaban por las calles canciones injuriosas hacia ella, y nadie la consolaba con una palabra de afecto o de compasión. Al anochecer, cuando más entretenida estaba con su trabajo, apareció cerca de la ventana un cisne. Era el más joven de los príncipes que había encontrado a su hermana. Elisa comenzó a sollozar de alegría y dio gracias al cielo, a pesar de que la próxima noche debía ser la última para ella. Pero su trabajo tocaba a su fin, y sus hermanos estaban ya muy cerca. Enviaron a Elisa a un magistrado para que hiciera la confesión de sus crímenes. Pero a la vista de aquel hombre, la joven alzó desdeñosamente los hombros y movió la cabeza, rogándole con la vista y con el gesto que se retirara. Le era preciso en aquella última noche terminar su trabajo, sin lo cual sus tormentos, sus lágrimas y sus largas vigilias hubieran sido inútiles. El magistrado se retiró, pronunciando frases amenazadoras. Pero Elisa, fuerte con su inocencia, continuó su tarea. Colocaron los ratoncillos a sus pies ortigas para ayudarla, y un mirlo que acudió a la reja estuvo cantando toda la noche, como si quisiera inspirar valor a la joven. Poco antes de salir el sol, los once hermanos se presentaron en la puerta del castillo, pidiendo con gran urgencia ser introducidos a la presencia del rey. Les contestaron que era imposible, porque era aún de noche. El rey dormía, y nadie se atrevía a despertarle. Pero los hermanos amenazaron de tal modo que fue preciso llamar a la guardia. Al ruido salió el rey, que tránsito de dolor y arrepentido por la sentencia de su esposa, no había podido dormir, y preguntó qué ocurría. Pero en aquel momento apareció el sol, y los once hermanos desaparecieron convirtiéndose en cisnes silvestres, que se cernían por encima del castillo. Mientras tanto, la muchedumbre acudía a las puertas de la ciudad, a ver quemar a la bruja, como llamaban Elisa. Un caballo flacucho atrastraba la carreta donde iba sentada, vestida con una blusa gruesa. Sus largos y hermosos cabellos rubios caían alrededor de su cabeza. Sus mejillas, antes son rosadas, estaban cubiertas de una palidez mortal, y sus labios murmuraban oraciones, mientras sus dedos continuaban tejiendo la hilaza verde. Aún marchando a la muerte, no había querido interrumpir su tarea. Las diez túnicas estaban a sus pies, y concluyó la oncena al llegar cerca del cagalzo. Entretanto, la multitud se burlaba de ella, y le dirigía voces injuriosas. Mirad qué aire de hipócrita tiene esa bruja. En vez de llevar un libro de oración a la mano, continuó sus maleficios hasta el último momento. Quitémosle a esa maldita tela y rompámosla en mil pedazos. El populacho se acercó al carro, y ya algunas manos brutales iban a agarrar a la infortunada, cuando de pronto aparecieron los once cisnes blancos, que se colocaron a su alrededor en la carreta, y agitaron sus grandes alas. La multitud retrocedió con asombro. ¿Así será una advertencia del cielo? ¿Puede que esa joven sea inocente? Dijeron algunos en voz baja, pero nadie se atrevió a repetir estas palabras en alta voz. En aquel momento, la joven subía al tablado, y el vérdugo le cogió de la mano. Ella entonces arrojó muy deprisa las once túnicas sobre los príncipes. El más joven todavía conservaba un ala en vez de un brazo, porque una de las mangas de la última túnica estaba por concluir. —¡Gracias a Dios ya puedo hablar! —gritó la joven, que se sentía muy feliz. —¡Sabed que soy inocente! Entonces el pueblo, al ver lo que ocurría, se inclinó ante Elisa, como ante una santa. Pero la joven reina, sucumbiendo a tanta emoción, cayó sin sentirse en brazos de sus hermanos. —¡Sí, nuestra hermana es inocente! —dijo el hermano mayor, y contó toda la verdad. Mientras hablaba, se esparció un perfume semejante al de las más delicadas esencias, porque cada uno de los maderos que formaban la hoguera había echado de pronto raíces, cubriéndose de hojas y de flores. El paraje del suplicio se había transformado en un espeso bosquecillo de rosales rojos, y sobre ellos brillaba una flor, blanca como una estrella. El rey cogió aquella flor, y cayendo de rodillas, la colocó en el corazón de Elisa, que mostró en su bellísimo rostro la expresión de la paz y la felicidad. Todas las campanas de las iglesias comenzaron a repicar alegremente. Acudieron las aves en alegres bandadas, y nunca hubo un rey que tuviera un séquito como el que llevó al castillo a los dos jóvenes esposos, ya felices para siempre. En cuanto a la madrastra, que tan cruelmente había tratado a Elisa y a sus once hermanos, murió de pena al saber que todos eran dichosos. El rey padre abdicó la corona, que heredó el mayor de los príncipes, y los otros diez hermanos, tuvieron cada uno un reino, a cual más rico y poderoso, y vivieron siempre en la mejor armonía. Gracias por ver el video. Gracias.